los mejores partners son quienes realmente brindaron y estuvieron de acuerdo con nosotros en este tipo de negociaciones. Totalmente, totalmente. Yo creo que lo que mencionaron es muy bueno, es una nueva era, como lo dijo Ronald, una nueva era la parte de la negociación de convenios y buscar el win-win y ya de ahí llevarlo, como tú lo mencionas, Ivonne, a la parte de customizar el programa de viajes como lo han hecho ustedes asertivamente con el setup de su herramienta. Muchas gracias por compartirlos. Nos los llevamos, nos los llevamos para aplicación, seguridad, comunicación, entrenamiento y monitoreo. Creo que son cuatro elementos de valor que se pueden integrar en cualquier programa de viajes. Braulio, platícanos como empresario, CEO, como Shark, de forma muy pragmática y breve para que nuestra audiencia se los lleve bien tatuados. ¿Cuáles serían los dos principales consejos que puedes darles a las empresas para la planeación, eficiencia y buena ejecución de sus programas de viajes en esta puerta al 2022? Mira, los retos son mayúsculos porque al final de cuentas pueden ser muchos poquitos, pero lo que sí es un hecho es que es un tema en donde hoy el tema financiero es el que está pegando más a las empresas. Para mí, creo yo que una de las cuestiones que nosotros, y te lo voy a contestar como grupo presidente, estamos haciendo es nosotros ya estamos regresando a las oficinas. Estamos ya haciendo un test del 10% de nuestras oficinas cada semana. No hemos tenido pues nada de estos contagios en las oficinas. Somos 200 personas las que estamos aquí y al final de cuentas, hoy por hoy estamos nada más el 80%, bueno, el 80% que es bastante. Pero los retos siguen siendo eso, ¿no? ¿Cómo darle seguridad hoy al colaborador que estamos haciendo las cosas bien y que es importante volver a tener esta interacción con esta tecnología en el Zoom, etcétera? Pero la verdad es que ya yo salgo de mi oficina y lo que veo aquí ya de movimiento me entusiasma mucho más con la intención de seguir conteniendo esta crisis porque así lo estamos teniendo que hacer, pero también es importante ya también crecer como empresa, ¿no? Todas las empresas nos hemos hecho chicas y al final de cuentas, pues la OMT estima que la recuperación en la industria será de cuatro años, pues tenemos todavía mucho horizonte para poder, este... Lo que sí sabemos y lo que estábamos también oyendo en el panel anterior es que la demanda está, existe y que además los consumidores, aparte de tener las ganas de moverse y de volver a destinos, tienen los recursos para gastar. Entonces eso es importante cuando estamos hablando de una recuperación. Quizás las decisiones estas a último momento, ¿no? De los gobiernos, no tanto la decisión en sí, pero quizás el tema de los tiempos, que, bueno, vos nos podrás contar más en profundidad por qué es difícil tomar una decisión desde la línea aérea para colocar un vuelo cuando se aprueba, no sé, con pocos días de anticipación, ¿no? Hay muchos factores que entran ahí en juego. En primer lugar, es una industria que requiere de antelación para poder no solamente programar vuelos, tener tripulaciones listas, tener permisos aprobados, tener licencias válidas, ¿no? Durante una pandemia donde básicamente el servicio se apagó y se frenó, pues hubo ocasiones donde las licencias dejaron, pues perdieron vigencia y eso implica también un tiempo otra vez de entrenamiento, de volver a actualizar todo, de volver a pedir permiso de operación en las autoridades de salud, etc. Entonces, siempre hemos abogado a los estados para que nos brinden información con la antelación necesaria cuando piensan reabrir fronteras para poder programar vuelos, poder ofrecerlos al mercado, etc. Eso implica una programación gigante, pero también instamos a las entidades de salud y de gobierno en general de que la implementación de las medidas que se piensen reforzar o implementar como nuevas siempre sean basadas en el riesgo, no en un miedo, no en una reacción pensada, sino en riesgo de mitigación de riesgo. De lo contrario, se vuelve inmanejable. Entonces, igual que en términos de seguridad, cuando hablamos de 9-11, en términos sanitarios también debe ser con base en el riesgo. Y una vez este riesgo esté mitigado o esté reducido al mínimo, el riesgo nunca puede ser cero, el riesgo siempre se reduce al mínimo y tienes un riesgo residual que tú puedes manejar y lidiar, pero eso tiene que ser bajo una metodología global y que sea igual para todos los estados. Y ese, digamos, es el pedido y el enfoque donde estamos en este momento trabajando con los estados para levantar medidas, para eliminar, por ejemplo, cuarentenas que nos afectan muchísimo, para eximir a pasajeros que están vacunados de requisitos adicionales como, digamos, son pruebas o medidas de aislamiento o pruebas a la llegada que no tienen ningún sentido. Entonces, entre más la población esté vacunada, pues ojalá veamos una reducción en medidas tal, por ejemplo, como lo común. Este último año, año y medio, ¿no? ¿Qué hemos aprendido sobre la incertidumbre? ¿Qué hemos aprendido? Mira, esta chica cree que va a un destino y mira, de repente la vida nos cambia el paisaje. La vida nos cambia un paisaje y de repente a veces nos encontramos en territorios que no tenemos ni idea cómo gestionar, cómo transitar. Y para ello, pues, ¿qué he aprendido? ¿Qué he aprendido en estos intensísimos meses de revolución en todo? Certidumbre puede generarnos, de repente, una posición muy incómoda. A nadie nos gusta que nos cambien el vuelo, a nadie nos gusta que tú esperas llegar a un hotel con ciertas condiciones y está en otras. O todo esto no nos gusta porque nos implica muchísimas cosas. Nos implica un desgaste, además de físico, muchas veces económico, emocional. La incertidumbre no es cómoda. Sin duda no es cómoda. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta tener tierra firme. No nos gusta estar en arenas movedizas. ¿Para dónde voy? ¿Qué ruta debo de tomar, no? Así como en esta imagen. La certeza, decía Voltaire, es una posición absurda. No lo sé. No lo sé. Finalmente, ojalá. La primera es pelearme con ello. Yo me peleo con la realidad. Yo no estoy de acuerdo. Hombre, estamos de acuerdo en que no me guste lo que está pasando. Pero está pasando y es un principio de realidad. Dice un amigo español. Lo que es, es. O sea, lo que es, es. Y yo me puedo pelear con esa realidad porque la realidad no la puedo cambiar. Y entonces, estoy siempre quejándome, bronqueándome. Es que las cosas no se están haciendo bien. Y tengo, y se vale, pelearme con ello. Pero me voy a quedar instalado o instalada. Un audio que está colando, chicos. Estoy oyendo un ruidito. Entonces, si logramos nutrir nuestra confianza a través de estos elementos, pues parece que vamos a poder transitar de una manera más agradable en esta incertidumbre que la mala noticia no la vamos a poder gestionar. La incertidumbre va a estar ahí y no la vamos a poder cambiar. Pero si yo transito esto con desozobra y con hastío, va a ser mucho, muy difícil que yo nutra mi confianza y que pueda sembrar semillas de esperanza y de posibilidades en lo que está por venir. Así que, bueno, estamos en viaje. Somos viajeros.